Porque los abogados de Shakira han confirmado que la que ha puesto la denuncia finalmente ha sido ella. Tengo que pensar en que mis hijos, en que estén bien, ¿sabes? Ellos son como... Y con esto digo, basta, se acabó. O sea... Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. El que se quiera ir, tiene la puerta y se va. La artista colombiana consulta con sus abogados e interpone de madre para recuperar su dinero invertido en España. Al parecer ella había invertido dinero en las empresas del padre de Gerard Piqué y en las de su ex. Sus abogados han intervenido para recuperar dicho dinero. Se está empezando a hablar en las redes sociales, y hay mucho miedo en el ambiente, lógicamente porque se sabe que la barranquillera podría estar teniendo serios inconvenientes, después de toda la información que está saliendo a la luz. Todo es debido a que los suegros que tenía la cantante solamente la querían por su dinero. Por sus ingresos. Y ahora cada vez se está viendo más evidente. Hay muchos famosos y periodistas que se están haciendo eco en España sobre todo lo que está atravesando Shakira. Además teniendo en cuenta por todos los desplantes que ella ha tenido que vivir y soportar por parte de la familia de Gerard y de su ex. Entre otras cosas mucha atención a esta noticia porque los va a dejar perplejos. En la noticia se lee lo siguiente. María Espinosa informaba cómo los piqueses estarían aprovechando del dinero y patrimonio de Shakira hasta llevarla a tener inconveniente con Hacienda. Según el cerebro de todo esto, se llama Ferran Vilaseca y sería el abogado del ex de colombiana. Justicia para ella, los ladrones están en Barcelona. Vamos a tener en cuenta que esto hay que cogerlo con pinzas. Eso es una información que está salida de Twitter. La periodista Adriana Tobal realizó un increíble reportaje donde ejecutó un análisis exhaustivo de las empresas de Gerard Piqué. Se habla de una agencia que estaba a nombre de Gerard Piqué, ojo con esto, porque esa empresa llevaba y siguen llevando los conciertos de la cantante, y a raíz de allí Golden Store sería la encargada de llevar a cabo todos los conciertos de la colombiana. Pero Golden Shore sigue siendo la empresa de Gerard Piqué y del abogado de la familia de los Piqué, es increíble escuchar esto, porque en este caso le podrían estar haciendo una mala jugada mayor a Shakira, que incluso los conciertos que haga a partir de ahora se quedarían con parte de su dinero. No obstante, Shakira quiere hacer un concierto multitudinario, quiere hacer un tour pero no lo va a poder hacer, precisamente y supuestamente por estos buitres, que lógicamente si al día de hoy ella hace un tour ellos se podrían quedar con todo. Aquí se está hablando de la maldita pura, y dura, que llega a las manos de Gerard Piqué, un buitre un mal padre, un mal marido, un mal todo y encima quería supuestamente engañar a Shakira utilizando sus contactos. Además, el abogado de Piqué puesto por él, y no por Shakira es el que lleva las empresas de la cantante, con el World Tour o sea entonces todo el dinero que ella se ha ganado se lo lleva a otra persona, oh my god. Gracias a Tonino el hermano de Shakira, que ha llegado a Barcelona y haya puesto orden. Es que sin ti ella se quedaba en la ruina, o sea todo lo que estaba ganando se lo llevaba Gerard Piqué y un amiguete suyo. Gerard Piqué tenía este socio y este socio le dijo vámonos Andorra, vamos a comprar algo de Andorra, que compramos con el dinero de la colombiana y fue allí donde se compraron el club de fútbol Andorra, quiere decir que todo, todo el dinero de sus familias de Shakira. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.